¿Estás listo? Nos hablaron de todo lo que traerá el parche 3.13 y algunas perlitas más que vale la pena no perderse, así que ¿Qué les parece si lo vemos juntos? ¡Vamos! ¡Dale! En esta semana no tuvimos Insight, pero sí un interesante Star Citizen Live donde participaron Todd Papi junto a Richard Tyrer y nos hablaron del parche 3.13 y algunas cositas más. Muchas fueron las quejas acerca del tamaño que tiene el nombre en las naves, algo que vimos en uno de los últimos directos y justamente lo que habíamos comentado era el por qué no ajustar dicho nombre al tamaño de la nave en cuestión. Bueno, nos comentaron que eso es a lo que apuntan en una siguiente etapa haciendo que una Reclaimer no tenga el nombre con el mismo tamaño que una Mercury. Por lo que entonces lo que estamos viendo actualmente nos dicen que es circunstancial y aún queda mucho que mejorar en este aspecto. Por ejemplo, a futuro podremos hacer que nuestra nave pase por otra cambiando su nombre, logrando con esto evadir diferentes puntos de seguridad o búsqueda. Además de esto, nos comentan que también podremos ver los nombres de cada nave en la pantalla donde solemos solicitar las mismas. Respecto al nuevo Rock DS, nos dicen que este vehículo con capacidad para dos tripulantes fue construido para dar otra opción multijugador en la minería. Hasta el momento solo estaba disponible el Rock tradicional con capacidad para un jugador y una carga digamos bastante limitada. El Rock DS además de poder llevar dos jugadores tendrá mucha más capacidad de carga y un láser más grande con el cual no solo podremos operar a una mayor distancia, sino también romper rocas de mayor tamaño. Recordemos que este Rock tiene dos ruedas más, o sea seis en total, lo que le otorga en principio más estabilidad y una buena opción para entrar en las cuevas. Luego Todd Pappy nos comenta que habrá nuevos asteroides para extraer materiales en la minería, siendo que estos reemplacen a los actuales, pero de momento los desarrolladores están teniendo algunos problemas cuando tienen que generar dichos asteroides, así que luego de solucionar dicho problema podrán hacerlo posible. También el mismo Pappy nos habla del trading, algo que viene siendo dejando de lado hace varios parches en pos de enfocar a los jugadores a testear otras características. Nos comenta Pappy que todo el sistema de trading se encuentra en un trabajo activo de revisión para ser mejorado. Con la introducción de la Hércules, la carga en grandes cantidades será importante, ya que recordemos que esta nave tiene aún más capacidad que la mismísima Caterpillar. Las mejoras y revisión de esta carga a granel de momento podríamos decir que se encuentra en stand-by porque se le está dando mayor importancia a las misiones de transporte o aquello que sea llevar pequeñas cantidades. Según Richard Tyrer, el próximo paso será fisicalizar las cargas, algo que va de la mano con el inventario físico. Luego de esto pasarán a crear contenedores o cajas de mayor tamaño para darle mayor sentido a estas enormes naves. Una vez la carga sea fisicalizada, podrá ser manipulada en todo sentido, no solo a mano sino también con el rayo tractor, para de esta manera incluso poder girar, acomodar o apilar toda esta carga de una forma correcta dentro de la nave. Aún están viendo cómo lograr este objetivo, pero la refactorización de la carga sin dudas hará que el transporte, entre otras mecánicas por supuesto, le den mucha más vida al verso. Preguntaron si en el parche 3.13, luego de observar que un jugador puede robarle cosas a otro, tiene que ver esto con el inventario físico, y confirman que solo se trata de un bug o un error, pero que una vez que el inventario se encuentre fisicalizado, esto lógicamente será posible. Algo interesante que sucede en el parche 3.13 es la degradación que sufre el vidrio de las cabinas de las naves, un efecto por el cual de momento en algunas de ellas no se ve nada. Comentan que en algunas naves sí, es algo exagerado el efecto, lo saben y lo van a arreglar. Pero cuando esto se encuentre solucionado, si la degradación sufrida es mucha, tendremos que recurrir a alguien que lo repare. Las torretas montadas es otra característica del parche 3.13. Hoy en día en este parche podremos encontrarlas en diferentes puntos, pero en un futuro estarán en venta en diversas tiendas. Lo mismo con los diferentes objetos que pueden moverse, nos referimos al push-up pull. Estos carros que también estarán en venta en un futuro, hoy en día solo podrás encontrarlos en ciertos puntos como por ejemplo los hangares. De momento es verdad que parecen algo inútiles, pero habrá misiones en las que tendremos que utilizarlos para mover diferentes tipos de carga y así poder llevar una cantidad X en menor tiempo o incluso acceder a lugares que no podríamos hacerlo a pie. Por ejemplo, tomar uno de estos objetos móviles, moverlo, subirnos a él para llegar más alto y así ejecutar tal o cual acción. Los escudos recibieron una mejora en el parche 3.13, pero nos dicen que esta solamente es visual. Afecta a todas las naves en lugar de solo algunas como se pensó en algún momento. Este nuevo sistema de escudos solo cambia el aspecto exterior, pero luego sigue siendo igual que antes ya que para completar lo que se llama tecnología SDF debemos esperar al parche 3.14. Según Papi estuvieron haciendo algunos retoques que hacen que el parche 3.13 hoy en PTU tenga mejores FPS que el 3.12. Algo que realmente y de manera personal me quedan dudas. Entiende que aún falta avanzar más en el aspecto de optimización y están monitoreando todo para mejorar el rendimiento. Según Richard no existe una solución X o como él dice una bala de plata para dar con el rendimiento óptimo, sino que la clave es lograr encontrar los problemas que vayan surgiendo y trabajar con ellos. Respecto al sistema de reputación comentan que hoy está algo limitada. Podremos obtener mala reputación de las diferentes entidades luego de fallar en misiones, abandonarlas o desconectarnos sin antes haber cumplido dicha misión. Si bien es algo limitado, hoy en día este sistema en un futuro se ampliará mucho más ya que nos dicen que es muy versátil. Si cometiéramos actos delictivos o algo que pudiese afectar nuestra reputación, pero lo haríamos en zonas que no están controladas, no nos afectará en la relación con tal o cual entidad. Según Richard no será tan sencillo pasar de un bando a otro, o sea si tenemos excelente relación con el señor Hurston, será difícil pasar al bando de Ruto, alguien que por cierto aún no conocemos su rostro verdadero, ya que recordemos siempre ha utilizado una imagen del ex emperador Costigan para comunicarse. Ahora bien, contrario a esto, si quisiéramos pasar de esta relación que tenemos con el señor Hurston a otra entidad, con la que tenemos una relación neutral, entrarán en juego diferentes factores. Habrá que ver si esta entidad, facción o organización, tiene mala relación con una que nosotros nos llevemos bien, ya que sería un camino complicado avanzar allí. O por el contrario, si quisiéramos comenzar a trabajar para una facción que tiene mala relación con otra con la que nosotros también tendríamos mala relación, ahí todo nos va a resultar más sencillo. Algo similar al ejemplo anterior, sería que si quisiéramos comenzar a trabajar para una entidad que tiene buena relación con otra entidad, que nosotros tendríamos buena reputación, también sería un camino sencillo relacionarnos allí. Sería algo así como más por más más, menos por menos más o más por menos menos. Todo siempre acaba en las matemáticas. Lógicamente, estas variaciones son solo un ejemplo y puede variar con otros conceptos, pero puede ser un simple ejemplo a tener en cuenta. El sistema de reputación se extenderá también a tiendas u otras entidades en un futuro, pudiendo por ejemplo tener ciertos descuentos con vendedores afines a una entidad con la que tengamos buena relación. Además de esto, esta gran relación nos dará ciertos beneficios, como por ejemplo también el poder volar naves que pertenezcan a esa organización. El sistema de Spaw Closets por el cual pueden engendrarse diferentes NPCs, no vendrá en el parche 3.13, sino que quizás lo haga en dos partes, utilizando el parche 3.13.1 y el parche 3.14. Este sistema es importante y facilita mucho las cosas a los desarrolladores, al momento de tener que hacer aparecer NPCs en diferentes puntos del verso, fuera de la visión de los jugadores. Además, con esto será posible que no se vean todos iguales los NPCs, como si fueran clonados. Las cuevas han recibido mejoras también en este parche. Como ya es sabido, han creado cuevas para poder ingresar con naves y vehículos, e incluso han probado volar dentro de ellas con diferentes naves. Ahora bien, de momento estos túneles subterráneos solo tendrán una entrada o salida, ya que es algo difícil alinear dos entradas para que este túnel vaya de un punto a otro. En un futuro habrá zonas que tengan en la superficie alguna construcción, y debajo de este un sistema de túneles o cuevas. Otro aspecto importante es que a futuro habrá cuevas en asteroides de gran tamaño, y esto se hará con el objetivo de que los jugadores puedan situar bases allí, pueda haber bases enemigas de NPCs, sean destino de misiones, o incluso, por qué no, alojar allí algún tipo de criatura. Otra característica del parche 3.13 son las misiones que podemos hacer con las cargas sensibles o cronometradas. Respecto a esto, en un futuro con el sistema de inventario físico ya listo y la carga fisicalizada, podremos mover cargas de estos tipos de mucho mayor tamaño teniendo mejores beneficios, pero ojo que también, por supuesto, si algo sale mal, peores consecuencias. Otro tema que abordaron fue la cantidad de naves activas que puede tener hoy en día el jugador en el servidor, y este número se restringe a 3. En un ejemplo, podríamos tomar una Aurora, luego sacar una Mustang, y luego un Sabre, si sacaríamos una cuarta nave, por ejemplo un Hornet, nos desaparecería la Aurora. Según Todd Pappy, esto tiene que ver exclusivamente con el rendimiento del servidor, por lo cual esto va a seguir así por un tiempo. Actualmente hay diferentes exploits con los que los jugadores ganan dinero. Quieren solucionar este tema tanto como sea posible, aunque a veces algunos de estos errores se les pueden escapar, pero nos dicen que tienen todo monitoreado y van a abordar estos errores tanto como puedan. Por último preguntaron si habrá wipe en el parche 3.13, a lo que Todd Pappy respondió que no, salvo que pase algo que comprometa el rendimiento del parche, o el parche en sí, pero en principio no habrá ningún tipo de wipe o reseteo. Bueno, hasta acá el video del día de hoy, espero que te haya gustado, servido, y como te digo siempre he informado, de ser así ya sabes que podés dejarnos ese like para valorar nuestro contenido, también podés compartir el mismo para ayudarnos a crecer, y si no estás suscripto dale, ¿qué esperas? Siempre vas a ser bienvenido. Te recuerdo que hacemos directos en Twitch, podés seguirnos también por aquella plataforma, donde a veces se arman unos debates y unas charlas bastante copadas. Otra cosa que quería recordarte es que acá abajo en la descripción del video, vas a encontrar todas nuestras redes sociales, como también el Discord, así que te espero en el Discord para charlar, despejar dudas, y hablar sobre Star Citizen y sobre lo que salga, ¿por qué no? Ahora sí, nos vamos como siempre, deseándote una muy buena y gran vida, y ya saben, ciudadanos, ciudadanas, comandantes, si salen al verso, además de legales, vuelen seguros. Adiós.